Hola, estamos para compartir sí, Romero y Pato Brusa. Hoy está con nosotras Magda Soberanes, especialista en Flash Solar, y en estas jerarquías que vienen, y hoy justamente tenemos un mensaje de una jerarquía de la hermandad de la rosa, de la mano de Magda. Bienvenida Magda a nuestra casa. Pues muchas gracias. Pues precisamente como lo mencionaban sobre la actualización de las energías solares que hemos estado viviendo, bueno, después de las gran llamaradas extremas que vivimos en mayo, que fue realmente ya un pico bastante importante, se nos ha comunicado, y creo que también ya lo habíamos compartido, que ya estamos definitivamente con la ola de ascensión, de hecho ya es la primera y segunda camada de ascensión, y por lo tanto ya vienen la tercera y la cuarta etapa también de ascensión. ¿Y esto qué significa? Las palabras exactas que recibí es que estamos en la transferencia a la redención, y esta redención que significa es la acción de mejorar o enmendar situaciones o errores de lo ya vivido, a través de la reparación y de la búsqueda del perdón, primero hacia nosotros mismos y luego hacia los otros. Y de hecho esta era de ascensión está siendo protegida y vinculada a través del sagrado femenino de cada uno de nosotros. Aunque seas varón, aunque seas mujer, todos tenemos esta energía femenina, este sagrado, ya que la fuente creadora pues no es algo que tenga un sexo, sino más bien es la unidad y es nuestro equilibrio entre esa fuerza, ese padre, como también la sensibilidad, la creatividad de ese sagrado femenino. Entonces esta era es por parte de las divinas jerarquías femeninas y el mensaje que se ha recibido es de la hermandad de la rosa. ¿Qué es la hermandad de la rosa? Las altas jerarquías femeninas que precisamente es el Shakti, o la divina madre universal cósmica, que en el cristianismo la conocemos como la madre María, por supuesto, en el hinduismo como el Shakti. Y también en el nombre filosófico antiguo se le llamaba Miriam y María Magdalena, que bueno, es mi santa, ¿no? Es Miriam de Magdala, que representa a la mujer encarnada en esta era, y Ana, que es la abuela del maestro Yeshua, ¿sí? Y que representa a las mujeres de los linajes ancestrales. Entonces la hermandad de la rosa es Shakti, o la gran madre divina universal, o María, ¿no?, que también se le conoce como Miriam, y Miriam de Magdala, o María Magdalena, como la mujer actual, ¿sí? Y Ana, como la representante de las mujeres ancestrales, de los linajes antiguos, desde que la humanidad ha estado en el planeta Tierra. Así que estos tres rayos, es el rayo blanco, el rayo rosa, y el rayo violeta o magenta, y es lo que está envolviendo en esta ola de ascensión, y es lo que nos está llevando a que la madre Tierra, la Pachamama, que es la representación de esta hermandad del sagrado femenino, como esfera planetaria, esté teniendo este camino de parto, que es la transferencia a la redención. O sea, hacia el perdón y después la gran refracción de la luz, ¿sí? Así que todo este amor de lo que representa el sagrado femenino, esta sensibilidad, esta parte de la creatividad, es a donde nos lleva como humanidad a ser abundantes, ¿sí? A que podamos reconocer nuestra abundancia interna y manifestarla en todo sentido. Muchas veces pensamos que la abundancia solo es la cuestión económica, y no, el ser abundantes va desde nuestro pensamiento en llevarlo al positivo, ¿no? A lo que nos lleve a hacernos sentir valorados, a que también nuestra palabra emita el verbo divino, o sea, que emita resonancias y vibraciones, o sea, palabras que son mandatos. Los pensamientos y las palabras son mandatos cuánticos que hacen que se creen realidades, ¿no? Entonces nuestra palabra, que de igual forma sea una palabra de amor, de concilio, y también los actos, que es la esfera de la voluntad, ¿ok? Entonces, los códigos de la hermandad de la rosa, ¿sí? ¿Qué representan? La mente, los pensamientos, ¿no? El verbo divino, que es la garganta y el corazón, ¿sí? O sea, nuestros chakras centrales, y por último, la voluntad. Que los actos estén en congruencia con lo que pensamos, con lo que decimos, y que el acto sea benevolente. Por eso es la redención, que es cuando reparamos. ¿Y qué reparamos? Reparamos, rectificamos, transformamos el pensamiento, la palabra y la voluntad, que eso va a llevarnos a que podamos estar en frecuencia y vibración de mucha luz, de mucha hermandad, pero sobre todo de mucha comprensión al momento en el que estamos viviendo. Eso es lo que se busca, y ese es el mensaje que nos están dejando. Que haya la disolución de la apariencia y la ambición. La ascensión es la elevación de frecuencia y vibración hacia adentro. Muchas veces pensamos que es hacia arriba, hacia el cielo, hacia el cosmos, ¿no? Es ir hacia adentro para que podamos encontrar eso que nos falta para llegar a esta coherencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y entre lo que actuamos. Y el que se puedan hacer estos pensamientos y estas palabras son vibraciones, son... Emanamos al astral, a lo sutil de la Tierra, estamos emanando ya sea el amor o el conflicto, ¿no? Y eso a la vez se va a ver reflejado en el colectivo. Entonces, algo central de este mensaje de la hermandad de la Rosa y de las jerarquías es que la ola de ascensión va tomando mucha fuerza, como les decía, ¿no? Ya pasamos primera y segunda camada de ascensión, ahora vamos a una tercera y a una cuarta, y nos dicen que este gran evento que se espera de iluminación de las conciencias o lo que está profetizado como aviso, solamente se daría si es que hay una línea de tiempo negativa en la humanidad. Es decir, si nosotros vamos haciendo este sendero, este tránsito hacia la redención, que es la congruencia entre lo que emanamos del pensamiento, lo que emanamos de nuestro verbo y lo que emanamos de la voluntad y de los actos, ¿sí? Si vamos a esa congruencia, la humanidad o sea, el colectivo, pues se va a llenar de todas estas flamitas y por lo tanto la camada va a ser completa, o sea, va a ser a una masa crítica que no va a necesitar realmente ya más ayuda porque nosotros mismos lo decidimos así. En dado caso que no se pudiera llegar con este desarrollo a una masa crítica, el mensaje es que ahí es cuando entraría el gran evento de iluminación que colapsaría la tecnología, que colapsaría cualquier conflicto bélico, que colapsaría cualquier situación que pudiera estar generando un problema mayor a la humanidad o hasta el que nos pusiéramos nosotros mismos en riesgo de la extinción o de que el planeta Tierra llegara a un colapso en donde el eje de la Tierra se pueda mover a tal grado de que hay un colapso general, ahí es cuando entraría toda la ayuda del gran evento de iluminación o de los hermanos estelares o de las jerarquías, como le quieras decir. Por lo tanto, es bien importante no estarnos esperando a que va a haber el gran evento, porque realmente el gran evento sería solo porque hubo una consecuencia de que no nos pusimos en acción y se llegó a este tipo de colapso. Así que no debemos de llegar ahí. Realmente el momento es ahora y estamos avanzando bien y la invitación es hacer esto, la congruencia entre el pensamiento que es la esfera de la mente, que aquí le tocaría el rayo azul, que es el rayo de la sabiduría, el arcángel Miguel, que es la fuerza, la valentía y el discernimiento, luego corazón y, bueno, garganta y corazón, perdón, aquí estamos entrando con este rayo rosa y blanco para que pueda darnos la paz, el perdón y la aceptación de lo que haya sucedido y poder ver al otro como parte de nosotros mismos, ¿no? Y por último, la voluntad. Sí, aquí sí poner este rayo magenta, este rayo violeta para que nos dé esta transmutación y nos pueda llevar a esta congruencia de la que estamos hablando. Ese es el mensaje que les quiero compartir y que fue el que llegó hace una semana por parte de las jerarquías de la hermandad de la rosa. Magda, ¿cómo hacer para nosotros estar en situación para poder empezar a recibir estos mensajes? ¿Cómo prepararnos en nuestros distintos cuerpos y estar receptivos a que suceda? Pues mira, la ventaja es que precisamente la Tierra, a diferencia de hace ya 50, 60 años, sus niveles de frecuencia son más sutiles, ¿sí? Y eso ha ayudado a que ya podamos ser más receptivos. Nosotros todos los días canalizamos, se los puedo asegurar, o sea, con un presentimiento, con algo que se nos vino a la cabeza y lo tuvimos que escribir porque era como algo que teníamos que estar haciendo con un sueño, ¿no? ¿Cuántas veces no soñamos cosas y nos damos cuenta que o ya pasó o va a pasar porque posteriormente nos enteramos o nos llama la persona de la que estábamos pensando? O sea, todas esas señales es canalización. Por ejemplo, los artistas, sí, que emiten obras, ¿no? Hasta en el simple hecho de escribir. Ustedes que son también comunicólogas, ahí mismo están recibiendo y emitiendo el mensaje. Entonces, solamente es estar atentos y no y no racionalizar tanto porque luego racionalizamos demasiado, ¿no? Así de, no, yo creo que esto es mi imaginación o yo creo que esto es algo que estoy ya loca, pero dentro de una de las técnicas de mente plena de mindfulness en un grupo se hace la prueba de que yo les voy describiendo un objeto así muy detalladamente y cuando le pides a la persona que recuerda de lo que le expliqué o que si lo puede dibujar, todos, todos dibujan algo distinto o les emitió un sentimiento diferente. Es decir, aunque sea una misma situación, cada quien va a recibir lo que le corresponde, ¿sí? Y lo que su evolución de conciencia y de conexión con la sutilidad también puede resonar. O sea, nosotros vamos a hacer sincrónicos o ecualizados a lo que nos corresponda. Así que, primero, hay que estar atentos a estas señales, ¿no? Segundo, no racionalizarlo todo. Y en tercer lugar, cuidar la sutilidad del cuerpo. Entre más denso estemos en pensamientos, en palabras, en emociones, que es lo que hablábamos de la congruencia, y por supuesto con la alimentación, porque también, sí, el cuerpo, entre más intoxicado esté, menos puede resonar. y eso porque es por el agua interna, o sea, los fluidos, la sangre, entre más toxinas traiga diurea, nitrógeno, creatinina, glucosa, o sea, la sangre se vuelve pesada, la linfa se vuelve pesada, y la única forma de que nosotros podamos recibir es a través de esos minerales y de esos electrolitos, porque son los que van a estar llevando el electromagnetismo y los fotones, entonces nos tenemos que volver más sutiles y menos intoxicados en todo sentido. Magda, este paso, esta transferencia a la redención, ¿cuál sería un primer paso para esa congruencia entre lo que pienso, lo que digo y la acción? Como para nuestra audiencia, ¿no? Ese primer pasito. Ese primer pasito es reconocer mis emociones, o sea, ¿qué estoy sintiendo? y no estarle justificando, porque siempre no, ¿cómo estás? Bien. Sí. Ajá, ¿no? ¿Pero qué sientes? Ah, pues hace calor. No, a ver, las emociones básicas, alegría, tristeza, miedo, asco, desesperación, sí, ira, ¿qué estoy sintiendo? ¿Estoy feliz? ¿Estoy enojado? Entonces, primero hay que reconocer la emoción, luego, ¿de dónde viene esa emoción? ¿Qué es lo que lo origina? Y eso que lo origina, hay que ver si es transitorio de esta época o viene de atrás, ¿sí? A lo mejor es algo que viene y que no lo he reconocido desde la niñez o desde la juventud. Para eso es importante, insisto, parar, a veces la vida nos hace parar, a veces por eso nos enfermamos o nos caemos o nos quitan el trabajo porque la vida nos pide para y observate, entonces, el silencio, la autoobservación y el reconocimiento de la emoción que estoy en este momento viviendo sin justificarla y sin ponerle una cortina, ese es como el primer paso. Magda, terminando julio del 2024, ¿cómo va el proyecto Tierra y qué sigue de agosto al fin del 2024? El 2024 se hablaba de un año intermedio, de un año bisagra para lo que se espera en el 2025 y sobre todo el 2026, ¿cómo va el plan Tierra? Sí, como les comentaba, la transición se va cumpliendo y cada vez somos más la masa crítica para este gran despertar de la humanidad crística, para ya ser de la era de acuario, genuinos, genuinos seres de luz y más sutiles, aquí lo importante es lograr esa sutileza de la energía y este mes el número siete, el siete es un número muy cabalístico y que está presente en todo el cosmos, ¿no? Estamos hablando de los siete rayos, las siete potencias, los siete días que se hizo la formación, bueno, todo, ¿no? y ahora vamos y ahora vamos al gran portal, al portal maestro de este año, ¿sí? Así que hay que agradecer mucho este, este, este mes de julio porque fue un gran puente, un gran puente y también nos dejó un poco más de tranquilidad y de calma, o sea, no estuvo tan agitado, ¿sabes? Nos preparó para obtener como esta fuerza y ahora sí recibir el portal maestro porque estamos hablando del triple ocho, ¿sí? El ocho de agosto que es el mes ocho del año dos mil veinticuatro que es el año ocho. El triple ocho simboliza ya la manifestación, de hecho se le dice que es el continuo infinito del poder creador, ¿sí? El primer ocho es el continuo, o sea, que es algo que es constante, ¿no? El infinito es que nunca se va a terminar pero va a seguir evolucionando y del poder creador, o sea, aquí es donde se presenta toda la abundancia, toda la manifestación, entonces, ojo con lo que está semanando, por eso nos dicen que vamos a la transferencia y la redención y que tenemos que trabajar mucho con esos mandatos cuánticos de lo que estamos pensando, de lo que estamos diciendo y de lo que estamos actuando, porque el portal ocho, ocho, ocho es un portal de la creación, o sea, lo que estoy pensando lo voy a crear, lo que estoy diciendo lo voy a crear y lo que estoy haciendo lo voy a experimentar, así que si es bueno para arriba, pero también si no es tan positivo nos va a traer muchos retos, muchos, muchos retos, ¿sí? Es un portal muy fuerte, yo les podría decir que comparado al portal del año pasado que fue el triple siete que fue más de las jerarquías sutiles como más sí, más de poder entrar hacia nosotros y poder conectar con los seres espirituales, no, aquí es ejecutorio, aquí es, se va a manifestar lo que estás creando, ¿sí? por eso es el contigo infinito del poder creador, el 888. O sea, que lo estamos creando y lo estamos plasmando, está todo en nuestra disposición, solamente tenemos que ordenar qué pensamos, qué decimos y qué accionamos, si hay congruencia en eso, somos creadores, acá estamos. Y es ahora, y es ahora, el momento, está todo dado para que sea ahora y que sea en esa línea de tiempo y tenemos la advertencia de no pasar a esa otra, ¿no? Como nos dijiste. Exactamente, porque las líneas de tiempo siempre tienen sus y, entonces, también tenemos el derecho, como somos creadores de realidades, de poder cambiar las líneas de tiempo en cada decisión, en cada día es una nueva línea de tiempo y también no olvidarnos de que es ahora el sagrado femenino, ¿sí? Reconocer nuestras emociones, nuestra sensibilidad, nuestra creatividad, el cobijo que todo ser humano tiene para sí mismo y para el otro, ¿sí? Ya no mentalizar tanto, o sea, ya somos nuestra generación, bueno, no, más bien, nuestras civilizaciones, ya pasó toda la época de la ilustración, del mentalismo, ¿no? Ya, ya realmente, ya estamos volviéndonos demasiado tecnológicos, entonces, ahora tenemos que volvernos a retomar en la sensibilidad, en las artes, en lo que yo puedo aportar ahora. Las artes no solo es el arte cultural, sino, hasta en algo que cocino, estoy creando, ¿no? Cuando estoy cuidando una planta, estoy creando, cuando estoy escribiendo lo que viví en el día, estoy creando, ¿sí? Así que todos somos artistas y todos podemos manifestar el arte y honrar el sagrado femenino que es lo que ahorita nos va a ayudar a poder tener este tránsito. Te honramos, te amamos, gracias Magda, siempre en este canal, bienvenida a casa, siempre, muchísimas gracias, mi amor. Muchas gracias a ustedes y bueno, tengo un grupo de WhatsApp que si pueden mandarme ahí alguien que quiera entrar, se llama Comunidad Sanberga Internacional, les dejo el WhatsApp y ahí estamos haciendo diferentes actualizaciones y todo lo que va habiendo. Sí, el número es la Lada de España que es, la Lada de España que es más 34, 603-733-3237. Gracias, mi amor, besos y bendiciones para todos. Un abrazo, bendiciones. hermosa. Divina. a la Lada de España a la Lada de España a la Lada de España